Faltaban unos minutos para las 11 de la mañana cuando un espectacular siniestro sorprendió a los viandantes del casco urbano de Oporriño en dirección a Tui. En la carretera en dirección a Atios, un conductor que alegó haberse mareado, según los testigos presenciales, empotró su coche contra otro vehículo que estaba estacionado y al que desplazó lateralmente. El resultado del impacto fue el que ven en la imagen, el coche volcado. A pesar de la espectacularidad del siniestro, no hubo heridos graves. El conductor solo resultó herido leve.